Música Música ¡Voy al rojo! 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 Se dieron cita tres cuacos, en esa pista la antena Un día trece de junio, corrieron en una tercia Trescientas cincuenta yardas, los dueños ponen la tierra Con una gran trayectoria, trajeron al bandolero Cuaco de veinte victorias, es para tenerle miedo Y de la cuadra de China, al querendo lo metieron